4, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. seis, siete, ocho, nueve, 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 diez. A ver, a ver, a ver, no vamos a meter a ver, ya. No, yo te tengo mucho miedo. No puede, no puede. Alma, cuéntale. Uno, dos, tres, cuatro, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, siete, ocho. Una dispuesta que intenta rota, ay, cuidadote bot esa noche. No, pero ya no apostas, no voy a pasar porque acaba de achieve. Nueve, nueve. No voy a hacer que no pase todo lo que va a tomar. Muy bien esto, chicos. Vamos a continuar en Ohhhh. ¡Oh! 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 Bienvenidos, pues vamos a continuar el tabaco con la lección de la larga, la larga, la larga. ¡Ella es la señora Gabriela Rolamo! ¡Sacemos! ¡Sacemos!